Minguito llega al corazón de todos con nuevas sorpresas. Este lunes visita la casa del actor más premiado de los últimos veranos, Oscar Martínez. Además, Pedro Troglio, el ex millonario que ahora juega para los casados. Y Noemí Allen. ¿Intentará enamorar a Minguito? ¿O se dejará seducir por Sandra y los Ángeles de Smith? A todo nuevo y va super que nunca. Juan Carlos Altavista en Super Mingo. Este lunes a las 8 y media de la noche por el 11 en la semana de nuestro 27 aniversario.